Desde la rebelión de abril de 2018, el neurocirujano Jairo Gutiérrez se ha dedicado a brindar asistencia médica a las víctimas de la represión estatal. El miembro de la unidad médica nicaragüense se tuvo que exiliar después de ser víctima de una brutal golpiza por parte de desconocidos. Gutiérrez asegura que fue un ataque para silenciarlo. Mi colega Octavio Enríquez conversó con el doctor Gutiérrez y esto fue lo que le dijo. Doctor, muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué fue lo que pasó exactamente el 5 de febrero de 2022 que desembocó en su exilio? Bueno, yo ese día había hecho un procedimiento, un hospital, una clínica privada. Me dirigía para mi casa y me detuve en una farmacia a hacer unas compras y cuando desee a mi vehículo estaban tres individuos que yo nunca los había visto. Yo le dije al que estaba deteniendo la puerta de la camioneta, mira, dame lugar, por favor. El hombre sí me diera palabras, no me decía nada. Entonces le digo, ¿qué pasó? Yo pensé en realidad que hasta me iban a soltar. Entonces el hombre no decía nada, yo le doy la vuelta para montarme al otro lado y en lo que voy dando la vuelta al vehículo, para atrás me agarraron, me comenzaron a golpear. Inicialmente fue uno de ellos, era un morenito. Y ya después el otro se acercó y también me golpeó. Yo en ese momento yo como pude también me defendí, ¿verdad? Porque no te voy a decir que me quedé ahí nomás estático. Menos mal que pasó un muchacho ahí en una caponera que al ver que me estaban golpeando, el hombre comenzó a decir, ay, ¿qué pasó ahí? Y los tipos de la nada pasó otro caponero y se lo llevó. Yo ya en ocasiones, llamen amenazado, antes cuando tenía el Facebook igual, pero a ese punto pues nunca se había llegado. ¿Cuál fue la respuesta que le dio las autoridades cuando usted acudió a la policía y denunció su caso? Antepuse la denuncia, pero no pasó nada, pues, ¿no? Ahora cuéntame algo, ¿qué tipo de amenazas había recibido usted antes en las redes sociales? ¿Qué le decían en esos mensajes? ¿Quiénes eran los que lo amenazaban? En una de mis fincas, que tengo una finca yo, y una de las casas de guiriamas que tengo, me mancharon, doctor golpista, plomo, llevamos a matar, sabemos dónde vivir, tranqueros, ya, simplemente por ejercer mi profesión. Yo soy médico, como yo le digo a todos los que me conocen, y la gente que me conoce sabe que yo nunca, la verdad es que yo no he sido una persona política. Siempre el que me ha buscado y necesita mi ayuda, yo lo he apoyado, independientemente de quien sea. Ahora, ¿cuál es el camino que ha recogido la gente que es víctima de la represión para poder ser atendida? El sistema de salud de nosotros se ha parcializado, ¿verdad? Ha quebrantado aquel principio que por encima de todo hay que garantizarle el bienestar y la vida a todos los individuos, independientemente de la raza, color, sexo, orientación política, independientemente de eso, y en Nicaragua no sucede así. Hemos visto que mucha gente que fueron víctima de la represión del gobierno o de la policía o reo político que no pueden ser atendidos en las unidades de salud específicas y tienen que acudir a médicos como nosotros, digamos que los han apoyado para que sean auxiliados con sus dolores crónicos, con sus patologías, con sus afectaciones, y ese ha sido, nos ha encapsulado nosotros, porque nosotros del MINCE estamos vetados por completo, ¿entendés? Solo por hacer nuestro trabajo. ¿Qué es lo que más le impactó a usted? Usted es el médico que ha atendido a Don Justo Rodríguez, que era un caso muy conocido en la realidad nacional, o sea, ¿qué fue lo que más le impactó a usted? ¿Usted lo ha atendido desde hace cuánto a él? Cuando recién él estaba en Ometepe, ya después que lo dejaron al señor, en una condición deplorable, ¿me entendemos? Una persona que fue heredida, tuvo un nematoma subdural, fue operado mal la primera vez, nos vieron a intervenir, y el señor quedó con unas secuelas que hasta la fecha pues no las ha logrado superar, que por generalmente esa patología vos operas al paciente y ellos recuperan perfectamente, pero es increíble, todavía me acuerdo que tenían un trauma en el sacro, no sé con qué le habían dado, que tenía una herida desde la región perianal hasta el sacro, parece que algo le habrán metido o golpeado con algo ahí, pero fue increíble la condición que está de ese señor. ¿Usted qué piensa hacer ahora en el exilio? Esa pregunta es difícil, la verdad que como yo, muchos colegas que ya salieron, vos sabes dejar todo atrás, nadie quiere venirse de su país, nadie quiere sentirse extraño, extraño, en un lugar que no te vio nacer, crecer, desarrollarte, y es una tristeza saber de que dejas todo por atrás para ver qué haces, ¿me entiendes? Y lamentablemente también una vez fuera de tu país tampoco te garantizas que estás bien. He escuchado a gente que tiene tres años aquí en el exilio y no le han resuelto, siguen en condiciones difíciles, o sea que no es no es una opción, la verdad que es lo primero que por instinto uno dice garantizarte la vida, pues buscas cómo salir, pero obviamente que en Nicaragua está difícil que regrese, si regreso quién sabe qué me va a suceder. ¿Cuáles serían las palabras que le diría a la gente que está allá sobre lo que usted espera del futuro de Nicaragua? Yo espero que que un día nos despertemos de esta pesadilla realmente, ¿no? Y de que debemos de de ver con los ojos internos, debemos ser críticos de lo que está pasando, de que lo malo que hay que hay que reconocerlo y decir las cosas como son. El problema es de que estamos bajo un sistema que ha fomentado el miedo entre todos nosotros. Es largo y me da miedo hablar, no solo por mí, sino por lo que puede pasar allá. Y eso no debería de ser así, porque todos somos libres de expresar lo que queremos y sobre todo cuando hay injusticia. Entonces, ojalá que puedan escuchar este clamor, la verdad que sistemas como este que existe en nuestro país no deberían de existir para este momento. todos tenemos derecho de vivir en un lugar libre donde podemos expresar nuestras inconformidades y donde podamos opinar lo que queremos y sin embargo en Nicaragua eso no es posible ahorita. confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad